Luce la palabra a la diputada Lucía de León. Gracias, señor presidente. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Cultura y Educación, quien le había solicitado que convocara a la comisión y con diferentes colegas de la Comisión de Educación y acordamos que se solicite la dispensa de trámites. Ok, le vamos a ceder a la comisión, pasa a la Comisión de Cultura y Educación, pero como me pidieron...